En rueda de prensa, realizado en las oficinas del PRD en San José del Cabo, el coordinador y consejero nacional de la Expresión Izquierda Democrática Nacional para el II Distrito Electoral Federal, Alberto Telles, informó en torno a los trabajos de afiliación y reafiliación que darán inicio el día 15 de abril al 15 de mayo como primera etapa, iniciando la cabecera municipal y zona norte Miraflores, Santiago y La Ribera, para finalizar en la delegación de Cabo San Lucas. A su vez, exhortaron a la verdadera militancia del Partido de la Revolución Democrática y, en especial, a quienes dieron su voto en proceso electoral pasado a la Presidencia de la República, mismos que se superan a los 18.000 votos y de los cuales el PRD mantuvo como voto duro más de 16.000 votos en este municipio. Para Tribuna Digital, informó y terminada la toma.